Dash, te importa el cash Y que te quede claro, maricón Tengo dinero en mis jeans Estamos vaciando la pipa Estoy joseando con mi clica Quemando bates en la esquina Con los gramos estamos rolling Están descartando con la 40 La mente la tengo en money Estoy fumando la haze Y me llama tu hoe Dice que es la que yes Pero estoy con los que son Vengo y no puede conmigo Sabes que tengo razón No están amenazando Pero por las redes, maricón Están hablando de billetes Pero no le han puesto grilletes No han robado ni en tambo Su viejo le cortan los dientes Si te saco el Rambo Corre, no mires, vete Puesto pa' lo mío Aquí en EO de lunes a viernes Estamos rompiendo en el guero Todo lo que digo sincero Bitch, no quiero cueros Estamos rompiendo en el guero Todo lo que digo sincero Bitch, no quiero cueros Me están explotando el DM Si le respondo se viene Pero como soy al haraco Sigo generando los cienes Le puse dos Anaxaline De paso me metí un trip La poli viniendo es a mí Fuck me for speed 301-7247 Estoy en el barri botando los petes Estoy con los homies Me pongo los lentes Prendiendo los blones Somos los dementes Bitch Lo que vivo lo escribo Tú estás pendiente a lo mío Mi vida me la vacilo No vivo en la vida loca Soy otro loquito viviendo la vida Los más locos son ustedes Que creen en ángel Pero no se cuidan Solo pago por lo justo Música, chelas y bustos Ustedes la viven para trabajar La trabajo pa' vivir a mi gusto Vaya que jode el amor Más si es bonito el amor Hace semanas la extraño en mi cama Jala, todo esto lo curaron doctor Pero ellos no te recetan alcohol Por eso rela lo juro con Ron Si es mal de amores Te escupes la cara Eso no lo repara el paracetamol Llamo a la que me dio like Lo pegué de hacerse de fin Te critiqué, esto es mi life Me boté en mi calcetín Ando en lo mío bajo perfil Soy un plebeyo como Aladin En busca de lámparas mágicas También princesas morenas como Yamil Mi vida es como The Panther Pink Todo el tiempo improvisando un plan Me mantengo para ver un ring Sabiendo bien que no sé pelear Yo ya lo he dicho, no soy así Víreme a quien quieres engañar Sabes que tarde o temprano Se hará la violencia Si jode en un familiar Baby no Ya me jode tu actitud Me cansé de todo tu bullshit Te paro rima cual Me he fallao pero tu Antes te llamaba mami Pero ahora te llamo groupie No me llames tengo otra pussy Pase, pase Tampoco,ramer No me llames tengo concise Lo projono No me llames Gracias por ver el video.